Dentro de la planificación estatal para este año constan la rehabilitación de dos vías que conectan a la SUAI. Autoridades y gremios de la provincia esperan que este año se concreten por lo menos tres de los proyectos viales que están pendientes en la provincia. Se trata de la cuenca Girón-Pasaje, el arreglo definitivo de la cuenca Molleturo en el empalme y los estudios para una nueva carretera que conecte con Guayaquil. En 2022, el invierno aceleró el deterioro de las principales carreteras del Austro y en varias ocasiones dejó incomunicada a Cuenca con las capitales de las provincias cercanas, Guayaquil, Machala, Loja y Macas. En el Plan Vial 2025 que el gobierno presentó en mayo del 2022, se contemplaba una inversión de 46 millones de dólares para la conectividad de la Zona 6, a SUAI, Cañar y Morona-Santiago. Los proyectos para SUAI contemplados en este presupuesto eran ocho, entre ellos los estudios definitivos de los puntos críticos de la cuenca Girón-Pasaje que se concretaría este 2023. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, anunció en su cuenta de Twitter que en el presupuesto de 2023 está incluida la intervención en nueve puntos críticos de la cuenca Girón-Pasaje. También se prevé estudios de un tramo de la falla geológica que existe en la carretera. Esta vía, que conecta a SUAI con el oro, es una de las más problemáticas. A lo largo de la carretera hay al menos 28 puntos críticos por las fallas geológicas activas. Esa vía está completamente dañada. Es un riesgo para los conductores por los hundimientos que tiene la calzada. Siempre hay accidentes, asegura el alcalde de Girón, José Miguel Huyshka, y recuerda que la tensión vial es una deuda histórica con el SUAI y ahora que empieza el invierno hay temor de que las vías vuelvan a colapsar y que los cantones se queden incomunicados. En abril del 2022, un alud en la parroquia La Unión del Cantón Santa Isabel empeoró el mal estado de la vía en ese tramo. El gobierno ya entregó dos millones de dólares para reparar los daños provocados, informó el alcalde de Santa Isabel, Ernesto Guerrero. En el 2022, el presidente Guillermo Lazo y el ministro Darío Herrera recorrieron la vía Cuenca-Girón-Pasaje. El ministro se comprometió a iniciar la licitación para la construcción de una variante en el kilómetro 39. Durante ese recorrido, el Ministerio de Transporte identificó otros lugares donde la calzada está deformada o se ha perdido una parte de la plataforma, como el kilómetro 40 y 53 en Lentag y el kilómetro 44 en Yunguilla.